Gracias por seguir con nosotros. Se desató una tremenda balacera dentro de un club nocturno de Riverside que dejó a siete personas con serias heridas. Es Giovanni Rivera Huerta quien sigue de cerca este paso y nos tiene su reportaje con la información completa. Adelante, Giovanni. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades dicen que esta es la peor balacera en la historia de la ciudad de Riverside donde siete personas fueron heridas a raíz de un enfrentamiento entre pandillas rivales. Se dice que fueron entre 15 a 25 balazos los que se escucharon ser disparados durante un evento de Halloween de adultos en el Sevillas Nightclub en Riverside donde también se presentaban reconocidos artistas de la música rap. Preliminarmente se ha determinado que la balacera se produjo después de un altercado verbal afuera del negocio entre dos pandillas rivales que luego continuó dentro de la sala del concierto, dice el teniente Dinko. Había personas al lado de mí que tenían heridas de bala. Una mujer tenía un disparo en la mano y un hombre a 15 pies de mí tenía otro impacto de bala en el pecho, dice este testigo. No, no es la primera vez. Esta mujer que no quiso ser identificada relata como su novio, el promotor del evento, buscó cómo refugiarse entre la lluvia de balas para no ser herido. En cuanto oyó que balasearon, se metió a un cuarto con más personas para su seguridad. Y después de casi 35 largos y angustiosos minutos. La policía entró para adentro y ya les dijo que se podían salir, que estaba todo clear. Por milagro, ni una de las siete víctimas resultó gravemente herida. Mientras tanto, los gatilleros aún continúan prófugos de la justicia. Hasta el momento se desconoce el número exacto de los gatilleros que protagonizaron en esta balacera. Sin embargo, detectives del caso esperan que el video de seguridad que han recuperado de este establecimiento los ayude a identificarlos. Desde Riverside, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo. Se espera que así sea. Gracias, Giovanni, por la información.